Muy buenas tardes amigos, este es el programa Diálogos del Montonero. Bueno, el Perú vive una ola de violencia que nosotros hemos calificado insurreccional porque pretende cuestionar la constitución, la vigencia de la constitución, el Estado de Derecho, y en base a la violencia y a la neeraquía, hacernos creer a los peruanos de buena voluntad que la salida a esta violencia es una asamblea constituyente. Es la estrategia que se aplicó en Bolivia, en Ecuador, en Chile, en Colombia, de alguna manera también. El gobierno y el Estado de Derecho están resistiendo este embestido, a pesar de las enormes debilidades de una democracia que, o de un Estado, que durante un año y medio estuvo en un, con un pie en el Estado de Derecho y que un otro pie en la actual exurrección, es decir, impulsando, promoviendo desde el Estado un proyecto de una asamblea constituyente. A pesar de esa situación, el Estado de Derecho continúa. Pero una de las preguntas que uno se hace es, ¿cómo va la economía? ¿Cómo va este modelo económico que alguna vez llevó a algunos a considerar un milagro económico? El Perú era considerado un milagro económico por sus trazas de crecimiento, por los promedios anuales de reducción de pobreza. Bueno, este modelo económico ya venía mal durante el año y medio del gobierno de Pedro Castillo. Luego del fallido golpe de Pedro Castillo, las noticias no es que mejoran, empeoran, pero se había, se abría un camino de esperanza, una especie de respiro para el modelo en general. Pero en medio de esta violencia nuevamente surgen las preguntas, el terreno sombrío. Tenemos que reflexionar sobre eso. Para hablar de estos temas, el día de hoy hemos convocado a la economista César Peñaranda, reconocido economista y consultor internacional, quien ha tenido la gentileza al aceptar este diálogo. Buenas tardes, señor Peñaranda, gracias por la conversación. Buenas tardes, doctor Andrés, como siempre, un gusto compartir contigo, aunque estamos en un momento tan duro, tan crítico, que pues hay que reflexionar mucho. Pero encantado, como siempre. Bueno, quiero preguntarle, la economía venía de mal en peor durante el gobierno de Castillo. ¿Cómo está la economía luego del golpe fallido de Pedro Castillo, luego de esta ola insurreccional? ¿Cómo le va a la economía? ¿Cuál es el diagnóstico? Hace poco más de un mes, precisamente en el portal El Montonero, publiqué mi último artículo, cuyo título era Otra década perdida. 2014-2023. Incluía el 2023. Y esto es previo al golpe fallido de Castillo. La economía venía creciendo en promedio, el 2014 al año pasado, 2022, alrededor de dos, dos y medio por ciento. Totalmente insuficiente, lo hemos dicho, repetidas oportunidades, para enfrentar los problemas que tiene el país. Son diez años que no están que tener todo para crecer de manera alta, acelerada, por tasas del cinco, seis por ciento en contextos internacionales favorables, que no lo es hoy, no lo hacíamos. Entonces, lamentablemente esto se viene jalando, se profundiza dramáticamente, por cierto, con el último gobierno. Yo proyectaba el año pasado que la economía iba a terminar alrededor del dos y medio. Lamentablemente se está confirmando. Bueno, ha terminado, si no me equivoco, dos nueve, casi tres, ¿no? No, hasta donde entiendo, todavía hay cifras preliminares, se dice que a lo sumo, a lo sumo dos nueve. Ojalá, ojalá, Víctor Andrés, porque dos cinco, dos nueve, igual son deficientes. Malos números. Así es. Previo al golpe fallido del Castillo, previo a esta situación que estamos enfrentando, mi estimado para el 2023 era peor. Estaba alrededor del dos por ciento. El contexto internacional había cambiado, la economía no va bien a nivel mundial, se habla de recesión, inclusive en algunos países. China viene con problemas, Europa se está previendo que posiblemente tenga recesión este año. Estados Unidos con problemas, costo financiero alto, inflación. Si a eso es a nivel internacional, le sumamos el escenario que estamos viviendo al inicio del dos mil veintitrés, no solo se confirma el estimado pesimista para algunos que yo tenía de alrededor de dos, sino que yo creo que eso es tendencia a la baja, Víctor Andrés. Este es un año que tenemos una enorme certidumbre de cómo vamos a manejar y cómo va a terminar esta sazonada que tú mencionas. Un año político de elecciones. Ahí va a ser muy denso, va a ser muy complicado. En situaciones anteriores ya era difícil un año político. Este va a ser muy, muy duro. Estamos inaugurando nuevos gobiernos regionales y locales. Eso implica postergar inversiones, complicar los manejos. Entonces, me preguntaba por la situación. ¿Cómo veo el año? Lo veo lamentablemente mal. Reitero, mi estimado pre-golpe de Castillo, fallido por cierto, y en buena hora era dos, hoy es menor. No me atrevo a dar una cifra, no quisiera ser pesimista y hablar de cero o menos, pero sí va a ser definitivamente peor que el año pasado. Ahora, sin embargo, por las cifras alcanzadas en inflación, en déficit, incluso en crecimiento, a mí me sorprende que algunos observadores internacionales digan y se pregunten cómo la economía peruana se mueve en función del promedio regional, que está bajísimo. La economía regional este año viene muy mal. En esos rangos, la economía peruana sorprende a la gente. ¿Usted no cree que esa resiliencia de la economía va a estar presente en el 2023, a pesar de toda esta barbarie que estamos viviendo? No, yo entiendo los comentarios y eso hasta cierto punto es a favor del modelo que se ha estado aplicando desde el inicio de los 90, porque gracias a una política monetaria, cambiaria, sólida, de un gobierno, de un organismo serio como el Banco Central, que afortunadamente tiene autonomía, y gracias a un manejo, digamos, no óptimo, pero un manejo relativamente serio del Ministerio de Economía y Finanzas, no obstante los ministros que han pasado por ahí, se ha respetado los fundamentos macro, algunos tan débiles ahora, y estamos teniendo un tema de inflación, no tanto por un manejo del Banco Central, digamos, deficiente, no es así, es por razones fundamentalmente internacionales, a las cuales se suman algunas propias internas, pero lo que tú mencionas, esa resistencia, es precisamente por la fortaleza del programa económico, eso permite, yo decía, con los fundamentos macro, la economía puede crecer, sin mayor reforma, sin mayor impulso adicional, un 3, 4%, pero llegar a 5, 6 u 8, como si llegó en la década de la década, requiere, claro, requiere inversión privada, requiere reformas y un ambiente político social distinto. Y todos sabemos que crecer, además usted es un permanente difusor de esa, de esa, de ese diagnóstico, y todos sabemos que crecer menos de 4%, no permite reducir pobreza, muy por el contrario, o la mantiene, o aumenta este plaquelo social. Sin ninguna duda, porque fíjate, los cálculos que tengo, es que para que la pobreza, siempre lo digo, no, ni suba ni baja, se mantenga, lamentablemente ha subido, la pobreza había bajado a 20, es parte del milagro económico que tú mencionas, y hoy está alrededor de 27 con tendencia al alza, claramente el 2022 termina con más pobreza, y este año desafortunadamente va a ser mayor. Entonces, este, sin duda, entonces para crecer, y que por lo menos, o sea, cuál es la tasa que por lo menos evita que esa pobreza se mueva, ojalá para arriba, pero que no se mueva, o sea, ojalá para abajo, pero no para arriba, pero además, cuál es la tasa que permite por lo menos darle trabajo a los que se incorporan anualmente al mercado de trabajo. Son cerca de 270.000, 260.000 personas por año. Estamos alrededor de 3,5 o 4. Hoy la economía crece alrededor de 2,5. Mi proyección era de 2 para este año con tendencia a la baja. ¿Cuál es la respuesta, cuál es la conclusión de eso? Que lamentablemente la pobreza va a subir, y eso suma a la crisis que estamos teniendo, la crisis social, y fundamentalmente política. Entonces, el tema es difícil, es complejo. A mí me hace recordar, Víctor Andrés, guardando la distancia y diferencias que han habido, cuando con el ministro Carlos Boloña, que en paz descanse, se tomó la responsabilidad de manejar el país desde el punto de vista económico a inicios del año 91. Este, era terrible ver los indicadores y enfrentar una situación tan dura, en esa época, con terrorismo, desatado. Hoy tenemos, muchos dicen, entre comillas, un terrorismo distinto. Distinto, que inclusive lo tenemos en muchas ciudades urbanas, más que en el Ande. De acuerdo. Ahora, en este contexto, han habido estas oleadas, estas olas de violencia, estas olas insurreccionales en Puno, en Cusco, en las ciudades del sur. Bueno, hubo una primera antes de la campaña navideña, que prácticamente terminó quebrando la campaña navideña de Año Nuevo, pero hubo una segunda, que prácticamente terminó de liquidar el turismo. Un turismo vital, importante, en el caso del Cusco, pero también en el caso de Puno, la fiesta de la Candelaria, es una fiesta internacional que moviliza una serie de sectores. ¿Cómo está la economía del sur? Además, el corredor minero del sur, donde se emplazan las principales minas, que producen el 50% del cobre nacional, no están enviando cobre al puerto, por prudencia. ¿Cómo está la economía del sur en términos generales? Mira, el corredor minero se conoce, está conformado, o se llama corredor minero, a seis regiones. Seis regiones conforman este corredor minero. Uno, que representa alrededor, con cifras del año 2021, alrededor del 2% del PBI, o sea, dos puntos porcentuales del PBI es Puno. Cusco, que es un poco más, diría entre 3.4 a 3.5 del PBI, tomando 100 del PBI, 3.5. Tenemos Arequipa, que después de Lima, Lima representa casi el 43% del PBI, el tercer, la tercera región que conforma este corredor minero es Arequipa, que es la segunda ciudad que más genera en cuanto a términos del PBI, 5.5 aproximadamente. Apurímac, que es alrededor de 1.5, Moquegua, es parte de ese corredor, Moquegua representa alrededor de 1.6 del PBI, y Tacna, 1.4. Los seis están alrededor de 14.4, 14.5 del PBI. Regiones muy ricas en minas. En Puno tenemos minas de uranio y un gran proyecto que podría venir de litio. Efectivamente. En Cusco, en Cusco tenemos, este, Constancia, Anabi, en Arequipa, Cerro Verde, sigue pendiente, Tía María, por cierto. En Apurímac, tenemos al grupo Hoshael, y pendiente que se va a hacer con las bambas. Moquegua, Queyabeco y Coajone, y Tacna tiene este gran, esta gran mina de Toquepala. O sea, muy poderoso, y tú lo decías, no solamente por el, por las empresas mineras, y estos grandes proyectos, que podrían ser mayores aún, si los años anteriores lo hubiéramos aprovechado con unos precios impresionantes, que aún se mantienen, de estos productos. Ahora, en conjunto representan catorce, catorce y medio por ciento, porque además tienen turismo, algo de, de, de productos agrícolas. Entonces, en sí mismo, digamos, no es muy alto su, su representatividad en cuanto al PBI, pero generan encadenamientos muy grandes con Lima y con otras regiones. Cuando hablamos de minería, Víctor Andrés, minería tiene encadenamientos con construcción, con manufactura, con comercio, con servicios, y por eso es que se dice que si bien minería es intensiva en empleo, perdón, en capital, no en empleo, el empleo en directo que genera es altamente importante. Tiene que ver mucho con los crecientes mercados emergentes y populares. Sí, sin ninguna duda. El turismo y la minería, básicamente, y ambas actividades están paradas, ¿no? Entonces, la, la pregunta es, ¿qué actitud van a asumir todos estos mercados emergentes ante esta, ante esta recesión evidente en el sur que causa la violencia, los bloqueos de carreteras, los cierre de mercados? Mira, eh, es crítico, pero permíteme adicionar algo más, porque lamentablemente para el país, esto no se concentra solo en el sur, Víctor Andrés. El norte está teniendo problemas. Y cinco regiones del norte tienen un PBI mayor que el del sur. Ancash, donde está Antamina, zona minera, poco más del cuatro por ciento del PBI. Tienes la libertad, que después de Arequipa, la libertad con Ica, porque Ica también pesa, tienen alrededor de cuatro, cuatro y medio del PBI. Y la libertad también es minera. En la libertad está la poderosa. Tenemos Lambayeque, que es menor, por cierto, su PBI. Está Piura, que representa casi cuatro puntos del PBI. Y finalmente Cajamarca, Yanacocha, el proyecto Ponga, que en algún momento ojalá se pueda realizar. O sea, una zona norte, que en sumatoria estos cinco te representan alrededor del diecisiete por ciento del PBI, también está complicada. Entonces, ¿qué hacer, Víctor Andrés? Y en esto, esa pregunta es, y tú lo decías en la introducción, nos lleva a algo que no se está haciendo, que lamentablemente los analistas económicos, sus colegas, no lo están realizando, tampoco los políticos, los gremios empresariales. Hay que distinguir, en mi opinión, dos actores distintos. Uno son los actores que tienen que preocuparse estos dieciocho meses bajo el, bajo el, la premisa que se confirme las elecciones en abril. O sea, lo que usted está hablando son las cosas que tiene que hacer el gobierno de transición. Así es, así es. Hacia las elecciones generales en el dos mil veinticuatro. Y no solamente el ejecutivo, sino el congreso. ¿Qué tienen que hacer? Y luego también hay otros actores que ya deberán estar pensando seriamente bajo la premisa de que el gobierno, el ejecutivo y el congreso actual van a enfrentar y resolver este problema y que se va a resolver. Soy optimista de que eso se va a lograr. Pensar y empezar a trabajar cuál es el programa dos mil veinticuatro, dos mil veintinueve. Entonces, yendo al ejecutivo y al congreso actual, los actores de ahora, no son listas de la bandería lo que hay que pedirle, Víctor Andrés. Hay un error tremendo que todo el mundo está pidiendo de todo, listas políticas, económicas. Creo que es un gran error. ¿Qué es lo que tiene que hacer, en mi opinión, el ejecutivo? Ya concentrarse en lograr la estabilidad social y política es un gran reto. Hay que apoyarlo y lograr que tenga éxito en alcanzar la estabilidad política y social, porque eso por sí mismo, sin hacer nada más, puede hacer reaccionar en alguna medida la inversión privada. Esa estabilidad. Este escritor James Robinson, que publicó este libro, ¿Por qué fracasan las naciones? Decía algo muy importante. Hay que construir Estado. Entonces, ¿qué debiéramos pedirle, además, a este gobierno? No hacer reformas. Eso es absurdo. No sumarles reformas, por muy simples, entre comillas que sean, las tributarias, las arancelarias, que están pensando algunos gremios o algunos grupos, sino pedirle que limpie el ejecutivo. que pueda tratar de reorganizar la televisión del Estado. Tratar de reorganizar el desastre que hizo el gobierno que acaba de terminar, gracias a este golpe fallido. Que en un año y medio destruyó una serie de avances y cuya reconstrucción va a demorar quizá un poco más, porque así destruir es muy rápido. Así es, pero pedirle, por tanto, Víctor Andrés, que empiece esa acción, que trate de retornar a las personas que tenían el nivel profesional y la experiencia a los organismos públicos para que se sumen a este esfuerzo y retirar a aquellos que por razones políticas, de amistad, etcétera, ingresaron al gobierno. Si a ellos le sumamos un manejo serio económico, que descarto va a ser así en el Ministerio de Economía y Finanzas, fundamentalmente tratando de pensar en las cuentas fiscales y concentrarse en los programas sociales para ir al encuentro de aquellos que están enfrentando un serio problema de pobreza y ayudar. Esto serviría como una especie de coadyuvar al problema que están enfrentando. Si además de ello, el Ministro de Economía cree que puede impulsar la inversión pública en buena hora. Paralelamente a ello, el Congreso, ayudado por el Ejecutivo, debe hacer tres o cuatro máximos reformas políticas. No le pidamos más, Víctor Andrés, a un Congreso que desde el punto de vista de manejo político ha demostrado algo positivo. No le pidamos nada de tipo económico. Yo veo por ahí algunas propuestas de algunos grupos, inclusive de algunos gremios, que se equivocan si creen que en este Congreso, más aún en la coyuntura actual, se puede tocar la puerta para tocar temas económicos. Quizás a lo sumo, este Congreso y el Ejecutivo lo que podrían hacer es lo que tú y yo muchas veces hemos conversado, eliminar las normas laborales que se dieron. Ese absurdo, ese absurdo, que afectó precisamente el sector agropecuario y que quiere eliminar la tercerización. Eso podríamos pedir. Entonces, es poco. Y quizá restablecer la ley de promoción agraria, una de las mejores leyes de las últimas. Exactamente. Que fue derogada de una manera absurda, inexplicable. Totalmente. Pero eso, este Ejecutivo lo puede hacer. Y si algo tiene que ver el Congreso también. Con esto que te acabo de mencionar, que es una tarea enorme ya en sí mismo, es más que suficiente. No le sumemos una lista de la bandería política, económica y otras cosas más, simplemente han perdido la brújula aquellos que están en esa dirección. Y no son pocos, Víctor Andrés, son muchos organismos públicos, perdón, privados, que andan en esa dirección. Y más bien, con poco más de tranquilidad, entre comillas, pedirle, exigirle al sector privado, a los que aspiran ser ejecutivos en 2024 y congresistas, el 2024, que preparen un programa serio. Alguna vez que preparen un programa serio y que se pueda debatir. Eso es fundamental. Inclusive, los gremios empresariales, los propios sindicatos en el tema laboral, podrían ya pensar en eso y poner a disposición de aquellos que aspiran ser gobierno, que aspiran ser congresistas, programas serios. De acuerdo. Fomentar el debate. De acuerdo, señor Peñaranda. Ahora, yo quiero plantearle un tema final, pero en realidad es un tema de largo y mediano alcance, ¿no? Miren, una de las características del Perú es su alta informalidad, ¿no? Y es un gran problema para el crecimiento, para la reducción de pobreza. Pero sorprendentemente, también es una enorme posibilidad, lo estamos viendo en el caso del sur, donde las ciudades, los mercados populares, los mercados emergentes, que están contra el gobierno central, que están contra el Estado, porque no les deja hacer sus negocios, no les deja desarrollar sus emprendimientos, este Estado que sobre regula, cobra impuestos altos y no entrega servicios. Están en ese sentido contra el Estado, contra el gobierno central. Pero estos mercados emergentes, cuando en las últimas semanas se han visto obligados a cerrar mercados por bloqueo de carreteras, por la violencia, se han organizado, se han levantado contra la violencia de las tiranías y de las vanguardias comunistas. Entonces, es un enorme, eso es lo que hace diferente al Perú, de Chile, de Colombia, y digamos, si uno estudiara la sociología de este proceso de violencia, de este proceso insurreccional, sería difícil explicar cómo un Estado, que durante un año y medio estuvo promoviendo la constituyente y la actual insurrección, ¿no?, logra mantener el Estado de Derecho. Bueno, uno diría es el azar, ahí está la resistencia que sorprende de la señora Irina Boluart, pero el otro factor sin el cual no se va a poder explicar la continuidad del Estado de Derecho, es esta actitud que ha asumido los movimientos, los mercados emergentes, el mundo informal, que tiene cosas buenas y cosas malas. Pero la gran pregunta que tenemos que hacer es, ¿qué tenemos que pensar, qué tenemos que imaginar para que los dos tercios de la economía y la sociedad no correspondan al sector informal? ¿Qué reformas tenemos que desarrollar para que no se presenten estas disyuntivas tan dramáticas en la que hay un sur que se siente excluido de Lima, excluido del crecimiento de los beneficios de la globalización? ¿Qué hay que hacer, señor Peñaranda, para mirar de una manera diferente las cosas? Has puesto en la mesa un tema bien crítico, Víctor Andrés, porque tú lo decías, la informalidad en el Perú es altísima. Y acá hay que diferenciar lo siguiente, informalidad laboral, que alrededor del 80-85% de los trabajadores son informales. Los trabajadores formales son 15 o 20%, el grueso es informal. Y tú decías, tiene cosas malas, pero esa informalidad en alguna medida ayuda, porque es gente que si no llega a ingresos el día a día, no tiene que llevar a la casa, nadie le asegura un sueldo a fin de mes. Entonces necesita, no puede, no pueden vivir con esta violencia y estos movimientos que estamos presenciando. Es un tema bien crítico, la informalidad, pero además hay la informalidad empresarial. El 99% de las empresas en el Perú, del 100%, el 99% son informales. Y de esas, hoy, 90% son informales. ¿Por qué? Y acá viene la gran pregunta, ¿qué hacer? Que es un tema crítico, que debe ser parte sustantiva del programa de economía que inspiran en 2024 a ser gobierno, que es exceso de regulación. Ahogan a todo el mundo. El exceso de regulación que empezó a complicarse desde el 2014 y que en parte explica esa caída permanente hasta la fecha, de la cual nos salimos de este crecimiento promedio anémico de 2,5, es parte de ese exceso de regulación. Pero además, Víctor Andrés, hay una bajísima productividad empresarial y laboral. Entonces, hay que trabajar y eso reclama reformas. Detrás de esto hay una reforma fundamental, la reforma en la educación. Porque no puede, cuando uno habla de reforma en la educación. Claro, uno cree que es un tema de demasiado, demasiado largo plazo. Exactamente. No es así. Lo que ha mirado a uno como diciendo, esto está loco, no está pensando en reforma educativa, en productividad. Quizás porque no lo entienden, pero no se dan cuenta que por no meterle el diente a eso, a esos temas hoy, no va a rendir mañana, es que enfrentamos los problemas permanentemente y se complican. Entonces, tu pregunta, es clave. ¿Qué hacer con la informalidad? Y yo le sumaría otra. ¿Qué hacer con la descentralización? Son dos temas claves que tienen que formar y tener una prioridad en los nuevos programas, en los nuevos programas que se presenten para los próximos gobiernos. Usted siempre ha señalado también la urgencia de una reforma tributaria. Sin ninguna duda. Del tema laboral. Así es. Es que mira, esta informalidad, aparte del exceso a regulación y la baja productividad, la reforma de educación que hay que hacer, tiene necesariamente que llevar una reforma tributaria y laboral. La política laboral del Perú es una de las más inflexibles a nivel mundial y es parte de la culpable de que haya ese 80, 85 por ciento de los trabajadores informales en un mundo empresarial donde el 99 por ciento de las empresas son informales y no pueden enfrentar los sobrecostos no laborales que obliga la regulación peruana. Eso tiene que cambiar. Obviamente no se puede pretender hacerlo en la coyuntura actual y por eso te decía que parte de la tarea que tiene y que hay que trabajarla este año de cara a las elecciones del 2024 es en aquellos que aspiran ser gobierno o ser congresistas. No de este gobierno, del ejecutivo actual, ni del congreso. Mira, permíteme decir esto, Víctor Andrés, si no se le pone énfasis este ejecutivo y el que viene en lograr la libertad económica de los agentes, o sea, la libertad de los agentes económicos de actuar e interactuar. Hoy no tienen libertad, no pueden trasladarse, no pueden ir a sus empresas. El imperio de la ley está totalmente debilitado. Toman las carreteras, nadie va a la cárcel, a nadie lo toman prisioneros, no pasa nada. La propiedad privada es violentada y nadie dice nada. Queman la casa de los congresistas, destruyeron la aire y gloria en Arequipa. Es increíble. O sea, las instituciones que hacen a la esencia de la democracia y a la esencia de la economía y mercado, que es la libertad de los agentes económicos de actuar e interactuar. El imperio y la ley y la propiedad privada, por mencionar tres de las más importantes, totalmente violentadas. Eso hay que rescatarlo. Parte tiene que hacer el ejecutivo actual, logrando la estabilidad social y política, y hay que ponerle mucho énfasis en lo que viene más adelante. De acuerdo, doctor César Peñarán, infinitamente agradecido por estas reflexiones. Creemos que vamos a salir de esto, somos optimistas, y el Estado de Derecho está resistiendo a pesar de todas las debilidades de la civilidad. En realidad, es el azar lo que está manteniendo el sistema constitucional del Perú, porque, digamos, los civiles han fracasado en todo, han hecho todo lo necesario para que se presente una situación de este tipo. Pero estamos resistiendo, y la única condición para seguir pensando en inclusión, en cambios, en reformas, es la permanencia en el Estado de Derecho. No hay otra, no hay otra. Y yo le agradezco infinitamente por esta... Al contrario, al contrario, doctor Andrés, yo te agradezco a ti, hay que perseverar, y te agradezco particularmente porque en momentos como lo actual, por tales como el tuyo, que fomentan este debate, que escriben cosas al respecto, publican artículos, sirven de muchísimo, porque hay que reflexionar verdaderamente sobre qué está motivando la coyuntura y cómo salir de ella. Gracias, más bien a ti por la entrevista, Víctor Andrés. Gracias a usted, señor Peñarano, muy agradecido. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero, regresamos en la siguiente edición. Gracias. 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 Gracias.